Gol de River, gol de River, una bala salida de H y River lo aprovechó, aprovechó bien, gol de River, gol de River, señoras y señores. Sí, la verdad muy bien interceptada la pelota por Julián Álvarez y después toca para atrás y mientras elaboran las jugadas, Julián Álvarez hace una diagonal espectacular para recibir solo en el área muy buena, muy buena toda de Julián Álvarez. Le dan el pase entre la línea del área y sacude cruzado, pegado al palo, golazo de Julián Álvarez. Señores amigos de Erra Meta Noticias, cuando decíamos que Alianza Lima estaba controlando bien el partido y apareció el equipo de River para presionar el... Eso es cierto, Alianza Lima tuvo un par, recuerdo un cabezazo que pasa cerca, recibió muy solo ese cabezazo el jugador peruano. Pero bueno, no, no pudo concretar y contra River y estos equipos grandes, cuando los perdonás, después ellos no te perdonan y así pasó en el partido. Y bueno, lleve tanto de Julián Álvarez, una definición a un solo toque después de marcar una muy buena diagonal. Hasta allí, todo virtud del rival, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar de qué pasó, por qué se generó el gol de River Plate. Una pelota que controla muy bien a Angelo Campos y quiere salir jugando, sale corto Angelo Campos, se le entregó Jolín Mora, y Jolín Mora tiene 455 opciones de pase. Es cierto, dio un pase al medio, la interceptó Julián Álvarez y ahí nació la jugada de River, ya en tres cuartos cerca del área. Pero él, se perfila para la derecha, después gira hacia adentro y da un pase sin mirar hacia el centro. Ese es el error, en el libro del defensor, siempre despejar o salir jugando para el lateral, cosa de que si te roban, queda lo más lejos posible del arco. Esto es fácil decirlo, acá sentadito en la silla, hay que hacerlo en la cancha, obvio, como siempre digo. Un futbolista de River, termina interceptando esa pelota, me parece que es Ezequiel Barco, la recupera de River, la llevada de Julián, y gana el conjunto de River Plate, 1-0. ¡Horror! Dioslín Mora. Sí, gravísimo, gravísimo error ahí en el primer gol de Alianza Lima, que no solo es grave por la jugada en sí, sino porque le das el primer gol a River, abrir el marcador y chau. Porque eso, una vez que te metieron en el primero, vos tenés que salir a buscar el empate, dejás mucho espacio atrás, y así llega el segundo, o sea, le facilita mucho el laburo. En vez de que yo, capaz que estás en una mala noche, con poca puntería, metés un 4-4-2 o un 5-4-2, y te aguantás, por lo menos rescatás un empate en el Monumental, para que para Alianza Lima, con lo mal que viene en los Libertadores, hubiese sido muy valioso. Se juega sobre el campo de Alianza, pelota abierta, por el costado derecho, este Mamana la juega hacia adelante, se muestra Julián, va a levantar el centro, pelota al área, gol de River, gol de River, otra vez balón al medio, en el centro de Santiago Simón, y apareció bien el goleador otra vez, para estirarse, habían pasado dos pelotas y mirá... Muy bien, Mamana colaborando en ataque, imagino la chochura del muñeco Gallardo, de que sus laterales colaboren mucho en el ataque. Una hermosa bocha de Mamana para Simón, que tira al centro y la empuja Julián, tirándose con la pierna. Y extiende la pierna para planchar y la pelota, se fue al fondo y el segundo para River el doblete de Julián Alvarez. Dos para River, cero para Alianza. Y la jugada comienza por el medio, del medio hacia la derecha. Hay una muy, pero muy buena, hay un muy buen desmarque, ¿eh? Es Simón, el que llega a línea de fondo, porque Simón es el medio centro, ¿de acuerdo? Y le deja la zona libre, el extremo por derecha, que es Barco, se mete hacia el medio de Barco, va a la zona del extremo, Simón, y saca un centro, pero de verdad como si fuese un extremo natural. Un centro perfecto. Hermoso el centro, porque Julián tenía un defensor adelante, pero es tan preciso el centro que el defensor no le alcanza, y sí le alcanza a Julián, que venía por atrás. Para Julián Alvarez, y el nuevo futbolista del Manchester City, logra el segundo en su cuenta personal, el segundo para River, Alianza Lima no resistió ni 20 minutos, lo mejor que le puede pasar a Alianza Lima es que comience una lluvia torrencial y se suspende el partido en Buenos Aires. Lo mejor que le podría pasar a Alianza Lima es que empiece una lluvia torrencial y que se termine el partido en Buenos Aires. Y la verdad que sí, porque hasta acá iban 2 a 0, se terminó comiendo 8 goles. La defensa de River entiende muy bien y achica muy bien y lo dejaron en posición adelantada. Por ser colombiano, se quedó parado y no picó a esa pelota. Partidazo de River. Qué rico equipo River. Qué equipazo es el equipo de Gallardo, de verdad. ¡Ay no, no, no! ¡No me voy a despegar al arco! ¡Cooooooool! ¡Cooooooool! Si un relator argentino grita así un gol de un equipo rival de otro país, escándalo absoluto en Argentina. Pero yo veo mucho que en otros países tienen esa costumbre de gritarlo enfóricamente los goles de los rivales, por más que sean de otro país, y me parece raro, pero bueno, acá en Argentina se grita gol, gol de tal y chau. Son otras culturas, no sé. ¡Oh! ¡Allen River! Julián Álvarez, el hat-trick en el partido esta vez, desde fuera del área, mostrando una alternativa distinta. Julián Álvarez tomó la pelota, casi a tres metros de la cabecera de la media luna. Enfiel, derechazo, en el peor arco, pastado derecho de Ángelo Campos, que nada puede hacer. Impresionante el zapatazo afuera del área de Julián Álvarez, cómo... Está bien que estaba solo, sin marca, pero estaba muy lejos, ¿eh? Y la clavó pegada al palo, imposible para el arquero. Y imagínense la confianza del pibe, que ya venía a meter dos goles, ahora con este tercero. Para sacar el misilazo que metió Julián Álvarez, Hanna River, tres a cero, golazo de Julián Álvarez. ¡El gol! Lo grita con muchas ganas, o sea... La gente que vea que desde Perú no se enoje, pero acá en Argentina no existe esto. ¡No! Que miren a Julián Álvarez. ¡No! Vean este partido, hagan ver este partido de Julián Álvarez. Los movimientos, las diagonales, lo de marca, las rupturas, cómo asume... La pegada en media distancia. La personalidad está cumpliendo todo de hoy Julián Álvarez, pero además quiero disculparme, Freddy, contigo y con los oyentes. Porque mientras tú relatabas, a mí se me salió un ¡no, no, 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 no! Y te corto el relato, y eso va a quedar grabado. Pero ¿por qué hago este no, 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 no? Porque recibe Julián, Freddy, y la defensa de Alianza no achicó, agrandó. Tenía 15 metros de espacio para ejecutar el remate. Es un horror la defensa de Alianza. Persevisión. Sí, el tiro fue espectacular, pero es cierto que pateó muy solo, nadie le fue a marcar. River te llega por todos lados, por derecha, por izquierda, con pelotas aéreas, remate de media distancia, diagonales, posiciones largas. Es un equipazo, River. Aquí está atacando River, se vieron por izquierda. Busca ahora, ahí está buena pelota, aquí está, va, está al medio, viejo de River. El cuarto gol para mí es uno de los más lindos porque hubo una doble pared para ir eludiendo la defensa y lograr dejar un jugador de River solo para empujarla dentro del arco. Un golazo, un gol al estilo, el primer gol de River en Madrid a Boca, que metió el Oso Prato, que habían hecho una linda jugada con Nacho Fernández por la derecha, que fue a puro toque. Un gol así para el cuarto de River, una doble pared espectacular. Golazo. Gol. Gol. El River. El cuarto apareció. Tocarla simplemente Santiago Asinone, una buena con un buen arranque. Desde la izquierda se quedó el barco y esa pura pelotera en el área que nunca la gente de Alianza pudo sacarla. Y el balón que termina, dando botecitos ahí en la media luna. Y simplemente se quiere cimar las peleas de golas como Don Rincón. Y el cuarto para River. Cuatro para River, cero para Alianza Lima. ¡Con cuidado! ¡Campo! ¡Failó el River! ¡Cólo! No es necesario que ya lo vuelva así más de quinto. ¡Cólo el River! Lo presionaron a Ángelo Campos, la pelota en área chica. Y él le robó la redonda. Imagínense a Walter Nelson gritando un gol así. Por ejemplo, mañana en el partido de Boca con Deportivo Cali. Si grita un gol así Deportivo Cali, lo tienen que deportar de Argentina. Aquí es el goleador Julián Álvarez. Cinco para River, cuatro goles tiene Julián Álvarez. Goleador River, cinco a cero, gol de Julián. Julián Álvarez marca su primer póker en Copa Libertadores de América. Le faltaba más, ¿eh? Dale unos minutos más que le faltaba. Julián Salima intenta salir jugando. Portales no la tira larga porque tampoco tenía opción de pase largo. Nadie se mostraba, nadie asumía, nadie la pedía. Quiere jugar con el portero Ángelo Campos. Y el portero Ángelo Campos es zurdo. Controla con la izquierda para rematar, para despejar de derecha. Pero Julián Álvarez es más rápido, lo anticipa. Y River le mete... Sí, regalito del arquero, pero bueno, mérito de Julián Álvarez en ir a presionarlo. Es cinco, Alianza Lima. Estos señores, es un baile. Y un va a dar para el sexto de... Aquí está la tocó para el gol de River. Gol de River, seis para River. Cero Alianza, otra pelota a espaldas. De concierto total. En el fondo de Alianza Lima una pelota larga, espaldas de Portales. Y Álvarez con una facilidad ganó la espalda. Y simplemente entre la salida de campo, la campeón y el sexto del partido. Julián Álvarez en el quinto personal. Gol de River. Hermoso el pase que le metió Paulo Díaz. Con una comba espectacular para ganarle la espalda al defensor. Y el pase fue de mitad cancha más o menos. Por la izquierda del ataque de River. Y lo deja solo a Julián Álvarez. Que se la cambia el otro palo, el arquero. Nada para hacer para el arquero. Golazo de River. Aquí está Inchopelo, profundiza por el medio. La tiene de la cruz, cortita para que vayas para Hernández. Va a trepar para decir, está esperando a Pochettino también. Se viene River, va en el área. Toco hacia atrás, la tiene de la cruz, a ver qué decide. Cortita por el medio. Buena pared, a ver. Aquí está Gómez, se anima en el otro usado. Golazo. Gol. Golazo. Tremendo gol de Elías Gómez. Zurdazo cruzado. La clavó al ángulo. Me imagino la chochera del muñeco Gallardo de que sus laterales aporten tanto en ataque también. Gol. Gol de River. Apareció otra vez. Cambiaron de frente y encontraron libre a Gómez. ¿Qué pasó? Se acomodó y sin marca. Sin ruido hacia la derecha. Por el medio. Apareció Gómez para terminar. Una larga jugada de River. La tocó, la giró. De izquierda hacia la derecha. Por el medio. Otra vez cambiaron de frente y encontraron libre a Gómez. ¿Qué pasó? Se acomodó y sin marca. Sin resistencia. Le cruzó la voluntad. Le acomodó un rincón inatajable para Ángelo Campos. Siete por River. Cero por Alianza Lima. Qué equipo River. Es una máquina arrolladora. Es una máquina que no tiene piedad. Que no tiene clemencia. Que no conoce lo que es el perdonar al rival. Es impresionante lo de River y es impresionante... ...que en ningún momento... Que en ningún momento piensa ni invita a sus jugadores a bajar el acelerador. Le ha dado 80 minutos a Julián Álvarez. Sí. Eso la verdad que está espectacular. River necesitaba... O sea, River este partido ya era primero en su grupo. Nadie le quitaba eso. Pero a River le interesaba meter muchos goles para tener buena diferencia de gol. Y quedar bien arriba en la tabla general de todos los equipos de Copa Libertadores. De hecho, quedó segundo únicamente por debajo de Palmeiras. Esto significa que en octavos, en cuartos, en semi y en final, si va progresando, River siempre va a definir la serie de local en el Estadio Monumental. Algo que está re bueno porque el partido definitorio es el segundo y River siempre va a jugarlo en el Estadio Monumental. Excepto que se cruce con Palmeiras, que quedó primero de todo en la tabla general. Y esto que habla, la verdad que me parece... Estoy muy de acuerdo. Muy bueno eso de Gallardo de no tener piedad. Vos no lo estás humillando a tu rival por meterle 8 o 9 goles. Vos estás haciendo tu trabajo. Y bueno, fíjense en la diferencia con ayer Estudiantes de La Plata Vélez. Estudiantes ya era primero en su grupo. Nadie le sacaba eso. Y el ruso Sielinski decidió poner un equipo de suplentes, de juveniles, para jugar contra Vélez en el Estadio Malfitani. Y bueno, Vélez lo volvió 4 a 0. Y un equipo que estaba implicado en esta pelea nacional de Uruguay quedó muy caliente con Estudiantes por poner un equipo alternativo. Y ellos sienten que le entregaron el partido a Vélez. Y culpa de ese resultado abultado, Nacional de Uruguay quedó fuera de la Copa de Hurtadores. Hay una calentura tremenda en Uruguay. Fíjense la diferencia entre Muñeco Gallardo y Sielinski que estaban en la misma situación. Pero el Muñeco puso un equipo serio para enfrentar este partido que no era del todo importante. Y no le tuvo piedad al pobre Alianza Lima. Que ha marcado 5 goles. De verdad, es impresionante lo de River. Es lamentable. Es patético. Es tremendo lo del fútbol peruano. La peor derrota de la historia de Alianza Lima en Copa Libertadores de América. Supera esta a la derrota que recibió Alianza en el año 76 ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Alianza perdido 7-1. Esta es la peor derrota de la historia de Alianza Lima en Copa Libertadores de América. Y no, claro. Por eso te digo. Por eso te digo, Kevin. O sea, lo de Alianza es parte de un análisis aparte. Golazo. Y también debe ser una de las goleadas más fuertes de River en Copa Libertadores, ¿no? Recuerdo en 2015, 2016, 2017 o 2018, un partido que River tenía que ganar por goleada a un equipo boliviano, me parece, peruano. Y lo había ganado 7-8 y creo que había metido 5 goles Nacho Escoboco. Pero debe ser una de las goleadas históricas más importantes de River en Copa Libertadores. Y en general también. Gol de River, Julián Álvarez. Es muy extraño escuchar un resultado 8 con 8 goles. Gol de Julián Álvarez, 8 para River, 0 para Alianza Lima, que termine el partido ya. Y lo está sabrando hace rato, tiempo al juego. Que termine el partido ya. Julián Álvarez pone el sexto personal, 8 para River, 6 para Alianza Lima, aprovechó. Fue un error y Julián Álvarez no perdona. Está decidiendo Julián Álvarez, el mejor jugador del momento de Ciudad América. Julián Álvarez fue el octavo del partido. Gol de River, 8 a 0 Alianza Lima. Hace menos de un minuto te decía, le da 80 minutos a Julián. Porque te lo juro, Freddy, que yo pensé que con el ingreso de Romero, se iba Julián de la cancha con los 5 goles. Pero no, así es Marcelo Gallardo. Ya no lo va a disfrutar, ya no lo van a tener. Lo deja hasta el final y marca 6 goles, Julián Álvarez. 6 goles a Alianza Lima. Si algún récord le faltaba a Alianza Lima en Copa Libertadores, quizás sea el que un futbolista le meta 6 tantos. Es impresionante. Es un torneo de terror para Alianza Lima. Es cierto, cuando ingresó Brian Romero, el cambio natural hubiese sido por 9 por 9 por Julián Álvarez. Sin embargo, el muñeco Gallardo decide dejarlo a Julián Álvarez, aprovechando la noche heroica que estaba teniendo. Y también aprovechando que son los últimos meses de Julián Álvarez en River. Porque recordemos que tipo 7, 8 de julio estará partiendo para Inglaterra para sumarse a su nuevo equipo, el Manchester City. Donde va a ser dirigido nada más y nada menos por Pep Guardiola. Uno de los técnicos más revolucionarios en la historia del fútbol. Luego de aquel Barcelona espectacular que logró armar con Messi, Ronaldinho y compañía que ganaba todo. El gol del honor peruano, muy bien. Un penal muy bien pateado al ángulo. Alianza Lima, muy bien ejecutado. Arriba, borde interno, botín derecho, la pelota cambiada hacia el lado derecho del portero Franco Armari que se estira. Pero la pelota fue arriba con el descuento Alianza Lima, Pablo Lavandeira. En el minuto 44, 8 a 1, patrón. Movimiento en área de Alianza Lima, Copa Libertadores de América. Trágica copa, terrible copa para los equipos peruanos. Una vez más, un año más. Viene de centro, balón al área, saca y se acabó. Gracias a decir que no se acabó el partido. Ha terminado el partido en el monumental de River. Ha ganado River. Ha ganado el equipo millonario por 8 goles a 1. Alianza Lima con 6 goles de Julián Álvarez y el otro de Simón y el otro de Gómez. 8 para River, 1 para Alianza Lima. Les cuento, lo hizo Pablo Lavandeira a las 44 de segundo tiempo. Lamentable, terrible, trágica. Derrota de Alianza Lima y River lo festeja. Es el ganador absoluto del grupo. Suma 16 unidades River. Impresionante la campaña de River en la fase de grupos de Copa Libertadores. Aquella caída contra Tigre, inesperada, 2 a 1 en el Estadio Monumental. Fue un golpazo tremendo que uno podía llegar a pensar que podía bajarlo anímicamente River. Sin embargo, el golpe en Copa Libertadores no lo sintió porque pudo seguir convincente y sacando victorias muy importantes para, como dijimos antes, quedar segundo en la tabla general apenas después de Palmeiras, que es el bicampeón de este acertámbito. ¿Qué significa a la siguiente etapa? Bicampeón y el claro favorito a volver a ganarla en este año, ¿no? Más allá de que nos duela a los argentinos, pero la realidad es que en Brasil hay mucho más poderío económico, pueden traer jugadores de mayor categoría, mayor jerarquía, y bueno, pero nosotros como argentinos, Boca-River, tenemos la ilusión de poder ganar la Copa también. Obviamente, estudiantes, Vélez, Colón, por supuesto que también, Talleres, que es un nuevo campañón de los equipos argentinos en general. Bueno, de hecho, el único que falta clasificar es Boca, que mañana juega contra Deportivo Cali, pero el resto de los equipos argentinos creo que clasificaron todos. Sorpresivo, Colón, que clasificó primero en su grupo. Talleres segundo, pero segundo de Flamengo, si no me equivoco. Impresionante la campaña de los equipos argentinos. Y bueno, respecto a Perú, me llama mucho la atención, porque la selección peruana está en repechaje, a un paso de clasificar a la Copa Mundial de Qatar. Yo recuerdo el último partido donde Perú vino a jugar contra la selección argentina en el Estadio Monumental, y recuerdo que a Argentina le costó mucho ese partido, creo que ganó 2 a 1, 1 a 0 apenas, pero Perú incluso había merecido el empate. Era en la etapa donde Argentina ya había salido campeón de América, donde estaba jugando con mucha confianza, sin embargo Perú hizo un gran partido, pero a nivel clubes, la verdad que está muy por debajo de la vara. No recuerdo algún equipo peruano peleando Copa Libertadores en los últimos tiempos. Recuerdo Sporting Cristal, pero en los últimos años la verdad que no se ve mucha presencia peruana. Bueno, ojalá que puedan mejorar esta situación. Si te gustó la reacción, te invitamos a darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal Reporte Fútbol, y aquí podés disfrutar la reacción en vivo que tuve al partido de River contra Alianza y los 8 goles del millonario. Nos vemos en el próximo video. Chao.